En tanto, desde la sociedad rural, su presidente solicitó una mayor coordinación de las acciones entre el Estado y los productores, para garantizar una mejor efectividad para combatir las mangas de langostas. La situación es grave, en este momento hay 10 provincias del país que están con el problema, desde Córdoba al norte están todas con el problema, la afectación depende del Estado, en que esté la plaga, acá en Tucumán se han reportado 300 hectáreas de trigo dañadas, hay otras zonas que la langosta se ha asentado pero no hizo daño, es un problema fundamentalmente del Estado en que está la plaga, el momento, pero creo que con la magnitud que ha tomado hay que esperar que el problema se va a hacer grave cuando estemos sembrando los cultivos de verano, la soja y el maíz, pueden surgir situaciones que van a ser complicadas. ¿Conforme con el trabajo que está realizando los entes oficiales, por ejemplo del gobierno, sobre este tema o hay críticas también? Yo creo que tendría que haber más contundencia, había que mejorar los presupuestos necesarios para que realmente se pueda atacar el problema en la real magnitud que tiene y falta también un trabajo más prolijo de coordinación y de logística para que todo vaya saliendo mejor y vayamos siendo más eficientes.